Tras cinco meses de mantenerse fuera del ranking de mayor inflación Cancún y Chetumal, las principales ciudades de Quintana Roo se encuentran nuevamente en la lista negra con el mayor incremento de precios del país. Durante la primera quincena de agosto, la variación fue de 0.44% respecto de la última quincena de julio, ocupando el tercer sitio y Chetumal con un aumento de precios de 0.22% entre una quincena y otra, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La última vez que alguna ciudad tuvo un comportamiento similar fue en la segunda quincena del mes de marzo, cuando Cancún fue el séptimo lugar con la variación más drástica de 0.48%. Ese comportamiento provocó que Quintana Roo fuera la segunda entidad de México con mayor variación en la inflación. Asimismo, productos como ropa, calzado y accesorios, muebles, accesorios domésticos, salud y cuidado personal, transporte, educación y esparcimiento, entre otros servicios en cuya variación han estado por encima del promedio nacional. Aunado al anterior, los productos básicos con mayor aumento fueron el limón y calabacitas con 8.37% y 7.38% respectivamente. También la electricidad y el huevo con 1.90% y 1.75%, además de la preparatoria y la universidad, con una inflación del 2.02% y 1.51%. Para tener una idea de lo mucho que han subido los precios, basta con ir a los mercados, a los puntos de venta y adquirir, por ejemplo, pollo, tortilla de maíz, aguacate, pepinos, tomate y chile, para constatar que para adquirir lo que siempre se compra, ahora se tiene que desembolsar una mayor cantidad de dinero.